Para el relleno sanitario del Cucharro existe un proyecto que se busca desarrollar y es la construcción de una nueva fosa, ya que la que existe actualmente en este sitio está por terminar su vida útil. Este proyecto es liderado desde la Administración Municipal de San Gil y Acuazán. Allí pues nosotros entendemos a través de la Junta Directiva que fue presentado un informe de una necesidad premiante que es para la construcción de una nueva fosa para el relleno sanitario. Estamos ya en ese trámite correspondiente, recordemos que la fosa que actualmente funciona fue una fosa construida en el año 2015 y 2016 que fue entregada supuestamente para una vida útil de 6-7 años y realmente en menos de 3 años pues está casi que cumpliendo su vida útil. Eso obliga a que nosotros agilicemos el proceso ante el Ministerio de Vivienda y Viceministerio de Aguas que fueron los que habían aportado los recursos en la pasada vigencia, fueron cerca de 2.500 millones que fueron invertidos a través de FINDETER y hoy nosotros estamos nuevamente solicitando esta inversión, de lo contrario tendría que asumirla directamente Acuazán y repito, es una solución que estamos nosotros dándole, que se va a dar y no va a tener ninguna complicación y tampoco va a perjudicar al municipio de San Gil. La etapa va en que ya se formuló el proyecto, ya se tienen los costos del proyecto, son cercanos a los 1.500 millones de pesos y repito, si no se logran a través del Viceministerio de Aguas se hará a través de Acuazán una inversión directa y eso será un trámite que no puede oscilar entre 90 a 120 días porque la construcción de la fosa tiene aproximadamente un tiempo de 3 meses, es lo que se tiene en estos momentos previsto y presupuestado. Esta fosa actual, y muchos se preguntarán, ¿qué plazo tiene? Tiene un plazo aproximado de unos 12 meses, un año, entonces tenemos el tiempo suficiente, repito, que no nos preocupa para poder poner en funcionamiento una nueva fosa.